Hola, mi nombre es Victoria y estas son las 5 noticias que no te podes perder a esta hora del día. El video que muestra el comienzo de los incidentes entre hinchas de Olimpo. Dos facciones de la Barra se enfrentaron a tiros y piedrazos tras el clásico ante Villamitre por el Federal A de Fútbol. Es difícil identificar al autor del disparo. Tras los incidentes entre hinchas de Olimpo, el comisario Gonzalo Besos aseguró que había pirotecnia, humo y estaba de noche. La identificación de algún rostro por las cámaras de seguridad tampoco es fácil. Hubo 4 aprendidos, pero por resistencia a la autoridad. El municipio reclama al Gobierno Nacional 408 millones de pesos por subsidios al transporte público. El Bloque de Concejales de Juntos presentó un proyecto en el Consejo Deliberante por la deuda que mantiene el Gobierno de Alberto Fernández, que no abona desde enero de 2022. Advertencia del campo al Gobierno en Bahía. No queremos más reuniones para fotos. El titular de CRA, Jorge Chémez, dijo que el sector y el Estado no pueden continuar manteniendo un diálogo de sordos. La bailarina de Bahía Blanca que integra el show de Fátima Flores. Valentina Macri estudió en la Escuela de Danzas y se fue a vivir a Buenos Aires. Después de audicionar para Phantom, bailó en Show Match y va por todo. Todas estas noticias y muchas más las podés encontrar en lanueva.com.